Ahora sí nos vamos a nuestro móvil, Julio Kloppenburg, con la situación en el Consejo Deliberante. Marcharon los municipales hasta el sitio donde se quiere sancionar una ordenanza para establecer un ahorro municipal que puede impactar en los salarios. Julio, adelante. Muchísimas gracias. Lo que tenemos que decir aquí es que hay una marcada expectativa a la hora que se comienza la sesión virtual en donde el Consejo Deliberante pretende tratar un proyecto oficial que habla acerca del achicamiento del salario a partir de lo que es la reducción de una hora. Hablamos con una concejala de la oposición, Laura Vilches, que representa al Frente de Izquierda y los Trabajadores. Bueno, Laura, ¿cuál es la posición que tienen ustedes respecto a este problema? Bueno, nosotros vamos a rechazar categóricamente esto que es un ataque, como bien señalabas, a las condiciones de trabajo, a los derechos adquiridos de trabajadores y trabajadoras municipales. Y sobre todo porque creemos que este ataque tiene que ver con no tocar efectivamente a los sectores que sí tienen recursos en nuestra ciudad, como son las grandes superficies comerciales, sectores de la iglesia que siguen con exhibiciones impositivas multinacionales que tienen que ver con el proyecto que hemos presentado. Hay que tocar esos sectores y no a los laburantes, porque vienen por un sector de trabajadores que hoy está en mejores condiciones, pero que realmente se hacen cargo de que esta ciudad funcione. Son los trabajadores de Bajo Grande que hacen el tratamiento de los líquidos cloacales, son los trabajadores de la limpieza y la recolección de los residuos en los barrios de la ciudad, son los trabajadores de alumbrado público que mantienen las calles iluminadas, porque la ciudad tiene que seguir funcionando aunque estemos resguardados y en casa. Entonces, ni hablar de los trabajadores de la salud y educación, a quienes hay que ver, porque eso hay que estudiarlo finamente, no sabemos si están o no tocando efectivamente, porque obviamente, como ya tiene, parece que es un costumbre el oficialismo local, manda un proyecto con 24 horas de anticipación porque pretende que se levante con manos de yeso este ataque a los trabajadores. Por eso, rechazamos. Laura, la gran pregunta incógnita es qué va a hacer la oposición, porque en este marco de ello dependerá de que se pueda o no aprobar este proyecto. Bueno, nosotros opinamos que ni siquiera hay que dar cuórum, el oficialismo necesita dos tercios de los votos para tratarlo sobre tablas, para tratarlo en esta sesión, nosotros creemos que hay que rechazar el tratamiento de este proyecto, hay que ver si la oposición, sobre todo en los sectores de la UCR, que por lo menos en la reunión de labor parlamentaria ayer dejaron abierta la posibilidad de discutirlo, lo van a hacer o no. Desde ya que el Frente de Izquierda mantiene su posición de rechazar tanto el tratamiento como el contenido del proyecto. Mientras tanto, ¿ustedes creen que, como sostiene el SOEM, puede haber una presentación en la justicia por considerar que la aprobación es un tanto irregular, ya sea por la manera en que se consigue el quórum, ya sea por la cuestión de que este proyecto no pasó por ninguna comisión parlamentaria? Yo creo que sí, creo que tiene todos los visos de ilegalidad posibles, porque además ataca un estatuto que es una ordenanza que tiene el carácter del convenio colectivo para los trabajadores municipales, y eso es justamente atacar de manera unilateral e ilegal los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras municipales. Por eso, acompañaremos el reclamo judicial que hagan, creemos que la clave está justamente en movilizarse. Acá se ve que se están movilizando, cumpliendo las medidas de seguridad, como el distanciamiento social, barbijo y demás, por lo cual creemos que es la manera de rechazar. Y obviamente denunciamos y repudiamos todo tipo de ataques, de represión policial, como hemos visto en otros casos. El lunes estuve acompañando a trabajadores de Jesús María municipales que fueron detenidos y reprimidos. Lo mismo ocurrió con la policía metiéndose a la planta de Arcor. Es decir, rechazamos todo tipo de intervención policial contra los reclamos de los trabajadores acá. No se suspendieron los derechos y garantías constitucionales, no se suspendieron los derechos laborales, y eso hay que resguardarlos porque es crucial para defender. El derecho a huelga permite defender otros derechos que son estos derechos que hoy están siendo atacados. Muchas gracias, Laura. Gracias. Laura Vilches, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Edil, que está rechazando, por supuesto, este proyecto y que señala que no pasó siquiera por las comisiones previas para analizar el contenido del proyecto, que tiene apenas 24 horas y que ya ha expresado su rechazo desde la oposición a la aprobación de esta ordenanza. Ustedes en estudios. Gracias, Julio. Klopenburg, situación entonces en el Consejo Deliberante.